Música 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 Los seres de la vida siempre quieren No va a tonizar mi nariz Y ofrecen de reyes propensas Más de ocho y más de seis de nariz Acá quedan bien mis sueños No voy a soltar mi nariz No voy a soltar mi nariz Sin besar mis ojos Y aquí yo me despido Milicia de cederate Escuchen bien el corrido Y os va a jugar la verdad Y si quieren que estar vivo